En España se suelen discutir los datos, no solo las opiniones, y los datos son que seguimos siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro, con un desempleo equivalente, dicen, porque nadie está de acuerdo en eso, muy cercano al 14 y medio de la población activa. Hay que reconocer que muchos españoles han encontrado trabajo gracias a que existe la necesidad estadística de saber cuántos parados hay. Su labor es contarlos, pero tienen que hacerlo diariamente, ya que el número de desempleados varía de un día a otro. Saber con exactitud la cantidad de compatriotas que están mano sobre mano parece fácil. Los parados, como su nombre indica, se están quietos. ¿Cómo entonces se dan cifras tan dispares? Pasa como en las manifestaciones. Siempre asisten diez veces más personas, según los organizadores, que según las eventuales autoridades. Para contar a los que están de brazos caídos, lo mejor es contar los brazos y luego dividir por dos. El margen de error es ligerísimo. Hace poco, una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas aseguraba que alrededor de tres millones de personas trabajan en lo que habitualmente llamamos economía sumergida. El cálculo, de ser cierto, trastorna todas las encuestas de población activa. Si el 16% de los parados se moviliza todos los días para ir a trabajar, aunque sea de forma irregular, los números que nos vienen dando no sirven para nada. Pero que nadie se llame a engaño. La economía sumergida consiste en estar con el agua al cuello. Además, quienes viven de ese modo suelen ser tachados de pícaros. ¿No preferirían esos pícaros tener un empleo fijo y cobrar las pagas extras? Lo único que falta es que les digan que están incumpliendo la Constitución, ya que la Constitución promete un empleo digno para todos los españoles. Claro que no matiza y no sabemos digno de quién. ¡Gracias! ¡Gracias!